En este vídeo te voy a mostrar cómo puedes ganar dinero en Instagram con el mejor método que existe, el más sólido y el más rentable. Y no necesitas invertir dinero, únicamente tiempo. Si de verdad quieres llegar a ganar mucho dinero en Instagram e incluso vivir de ello, tienes que hacer esto. Normalmente, el número de seguidores que tengas está asociado con el dinero que puedes llegar a ganar, porque a mayor número de seguidores, mayor influencia y visitas tendrás. Esto es de lógica, pero no todo el mundo lo entiende. Hay personas que no quieren ganar seguidores, sino ganar dinero. Pero poco dinero vas a poder ganar si no tienes seguidores. Así que te recomiendo que veas el vídeo donde explico cómo crecer rápidamente en Instagram de forma totalmente orgánica, únicamente con estrategias de crecimiento y sin aplicaciones, sino solamente con tu contenido. Por aquí las tarjetas te lo dejo para que lo veas luego al terminar este vídeo. Solo tienes que imaginarte lo que es publicar una historia con 3.000 seguidores, que ni siquiera tienes el SwipeUp, a publicar una historia con un millón de seguidores con el enlace a tu producto en el SwipeUp o una página web para redirigir tráfico. Una vez aclarado esto, vamos a ver cuál es el mejor método para que ganes dinero en Instagram y puedas llegar a vivir de esta red social. Lo primero que deberías saber, y esto voy a empezar a apuntarlo ya, es que con una mentalidad pobre nunca vas a ganar mucho dinero en ningún lugar. Por lo que la mentalidad es lo primero que deberías cambiar. Piensa como un verdadero emprendedor, con visión, a largo plazo, pero haciendo las cosas bien desde un principio. El éxito es una curva, no una recta. Y esto la gente no lo sabe. El trabajo y esfuerzo que hagas ahora, que este es tu inicio, se verá reflejado en un tiempo. Por eso mucha gente abandona a mitad de camino, porque no ven resultados pronto. No conocen este dato. Si hubieran seguido trabajando un tiempo más, habrían empezado a ver esos resultados que estaban buscando y se encuentran aquí, cuando esta curva empieza a alzarse. Pero al principio todo es como muy monótono, muy recto. Esto es como una bola de nieve. Al principio es pequeñita y cuesta que ruede, pero a medida que va rodando y va creciendo, esa bola de nieve se va acelerando y se va haciendo cada vez más grande. Al principio tenemos incluso que empujar esa bola y luego ya puedes rodar sola. Te lo está diciendo alguien que lleva nueve años emprendiendo y lo he vivido. Y gracias a tener las cosas claras y ser perseverante, es que hoy en día gano más de 10.000 dólares al mes. Y todo ese conocimiento adquirido a lo largo de esos años atrás es lo que te voy a estar transmitiendo en mis vídeos próximamente. Así que si no quieres perdértelos, suscríbete y activa la campanita. Para que entiendas mejor cómo funciona esta curva del éxito, se podría dibujar así. Cuanto más conocimiento tengas, siempre y cuando trabajes en ello, más éxito tendrás. Se lee básicamente así. Puedes trabajar todo lo que tú quieras, pero si no tienes un nivel de conocimientos avanzado, nunca podrás llegar a este nivel de éxito. Por lo tanto, el éxito es una mezcla de conocimiento y de trabajo. Lo segundo que deberías saber es que los que ganan más dinero en Instagram son los que están posicionados como expertos. Y solo puedes posicionarte como experto si te centras en una temática específica. Un ejemplo. ¿En qué es experto Cristiano Ronaldo? ¿O Messi? ¿En cocina? ¿En fontanería? No. Son expertos futbolistas. Puede que sean buenos cocinando y haciendo otras muchas cosas, pero ellos han dedicado toda su vida al fútbol y es lo que han mostrado al mundo. Por eso se les reconoce como profesionales en el fútbol. Tú tienes que encontrar ese tema en el que vayas a hacerte experto. Te recomiendo que sea un tema que te guste mucho y si puede ser mejor aún, tu pasión. Porque es muy difícil estar hablando sobre un mismo tema y enseñar a la gente sobre un tema si este tema no te gusta mucho. Elige una temática y aprende todo lo que puedas para poder enseñar a más gente y tener más ideas de contenido. Me gusta poner este ejemplo que te voy a mostrar ahora para que veas que todo el mundo puede enseñar algo a alguien, independientemente del nivel de conocimientos que tenga. Esta es la escalera del conocimiento. Aquí abajo están los que tienen menos conocimientos sobre ese tema que has elegido. Y aquí arriba están los expertos. Normalmente, en el nivel máximo de conocimiento hay muy pocas personas, quizá un 1%. Y aquí abajo es donde está la gran mayoría. Puede que incluso un 70%. El otro 29% se reparte entre todos estos escalones, del último al primero. Entonces, a medida que tu nivel de conocimientos vaya aumentando, te irás posicionando cada vez en un escalón más arriba. Por lo tanto, podrás ir enseñando a más gente. Si estás, por ejemplo, en el tercer escalón de conocimientos, podrás enseñar a los que están en el segundo y en el primero. El primero por la cola y el segundo por la cola. Pero no solamente eso, sino que a medida que vayas escalando posiciones, podrás aumentar el precio tanto de tu servicio como de tus productos. Porque podrás enseñar un contenido mucho más avanzado si estás aquí arriba que si estás aquí abajo. Es decir, una persona que está aquí arriba te va a cobrar mucho más que una persona que está aquí en medio. La clave está en posicionarse aquí arriba para no tener que salir a buscar clientes, sino que la gente ya te reconozca como experto y acude a ti en busca de consejos, o de comprarte tus cursos, de contratarte, o de ver tu contenido, de lo que sea. Volviendo a lo de antes. Cuando ya tengas varias publicaciones hechas y hayas crecido un poco, ya toca vender productos de esa temática en específico de la que estás hablando. Aquí tienes dos caminos. O crear tus propios productos o infoproductos, o buscar los de otra persona y ganar comisión por cada venta. Por temas de marca personal siempre recomiendo crear los tuyos propios, pero si eliges el otro método no habría ningún problema. Ambos son igual de válidos. Si decides crear tus propios productos, yo te recomiendo que sean digitales, ya que no necesitas invertir dinero para escribir ebooks ni para crear cursos. Y es uno de los modelos de negocio más rentables que existen hoy en día en internet. Solo necesitarías crear una landing page para poder vender tu curso. Y si de verdad quieres hacerlo bien, entonces crear un funnel de ventas. Yo utilizo ClickFunnels para crear mis páginas de ventas y para captar emails de la gente. Y ActiveCampaign para el email marketing automatizado. Claro que todo esto es de pago, pero los servicios profesionales siempre te van a cobrar. Y si decides vender los infoproductos de otras personas, entonces te recomiendo la plataforma de Hotmail, que es una plataforma de cursos digitales y puedes llegar a ganar hasta un 50% de comisión por cada venta que hagas. Simplemente busca cursos que tengan que ver con tu temática y un par de veces a la semana pues haz alguna publicación con tu enlace de afiliado a ese curso y sube varias historias con el swipe up. Claro que esto último solamente podrás hacerlo si tienes 10.000 seguidores o más. Vamos a entrar en Hotmart para verlo mejor. Supongamos que tienes una página de cerveza. Eres un cervecero, te encanta la cerveza y tu única pasión es beber cerveza y ver la tele. Muy bien. Lo primero que deberías hacer es levantar el culo del sofá y hacer cosas más productivas que ver la tele. Y lo segundo, entrar en Hotmart y filtrar la búsqueda por la palabra clave cerveza. Y como ves, hay varios cursos donde te enseñan a crear tu propia cerveza artesanal, cursos de bartender, incluso un audiolibro para dejar el alcohol. La comisión que ganarás por cada venta que hagas es la que pone aquí abajo de cada curso. En este caso 20 dólares, aquí 22, 26, 28... Entonces lo que deberías hacer es crear publicaciones en tu página de Instagram promocionando alguno de estos cursos, este mismo por ejemplo, y agregar el enlace de afiliado de ese curso en concreto que te dan al pulsar en solicitar afiliación o en afiliarse ahora. Primero tienes que enviar la solicitud para poder ganar comisiones y cuando te verifiquen podrás ganar dinero vendiendo el curso. Pero no te centres solo en vender. Primero tienes que agregar valor gratis a las personas y luego querrán comprarte. Pero si intentas vender de un principio sin haber aportado nada antes, nadie te va a comprar. Porque iban a comprar a alguien que no conocen y no tienen confianza en él. Ponte en el lugar de la gente. ¿A quién comprarías tú? ¿Qué requisitos debería cumplir esa persona para que tú le compraras un curso? Pues cumple tú esos requisitos y te comprarán. Te lo digo porque hay gente que te lo pinta todo muy fácil y te hacen creer que venderás desde el primer día y ganarás miles de dólares sin seguidores. Pero lo único que están haciendo es engañarte. Necesitas una gran audiencia para vender. Y en el caso de que no la tengas, deberías utilizar Facebook Ads. Es decir, invertir en publicidad. Facebook Ads siempre se utiliza para vender. Tengas dos seguidores o dos millones. Es imprescindible porque gracias a segmentar el público y al pixel llegas a los clientes potenciales. Entonces, a partir de ese momento, tu objetivo es publicar contenido a diario. Seguir creciendo tu número de seguidores. Aprender más sobre esa temática y posicionarte como el mejor en lo que haces. Piensa que si sigues creciendo, solo es cuestión de tiempo que llegues a tener millones de seguidores. Y el que tiene millones de seguidores gana mucho dinero si sabe hacerlo. Recuerda que tienes el vídeo sobre ganar seguidores en Instagram de forma totalmente orgánica aquí arriba en las tarjetas. Y por el momento lo vamos a dejar aquí. Si tienes cualquier duda, déjala en los comentarios que yo siempre estoy leyendo y contestando rápidamente a todos los comentarios que me hacéis. Si te ha gustado el vídeo y quieres que siga haciendo más como este, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte todos esos vídeos nuevos que publico cada semana con diferentes métodos para ganar dinero en Internet, principalmente en las redes sociales. Y nada más, emprendedores. Hasta otra.